Yo te amo tanto, que no podría vivir, si me faltaras tú, ya no puedo seguir, amor Toma mis seres, soy solo tuyo, y abrígame con tu calor, llena mi vida de tu amor Hazme saber que nada soy sin ti, inúndame de toda tu paz, yo quiero hacer en tu voluntad, tu voluntad Yo te amo tanto, que no podría vivir, si me faltaras tú, ya no puedo seguir Te necesito, más que mi vida, no me abandones en medio de esta soledad, de esta soledad Bebín y Daniel, mis amores Toma mi ser, soy solo tuyo, y abrígame con tu calor Llena mi vida de tu amor, de tu amor Hazme saber que nada soy sin ti, inúndame de toda tu paz, yo quiero hacer en tu voluntad, tu voluntad Yo te amo tanto, que no podría vivir, si me faltaras tú, ya no puedo seguir Te necesito, más que mi vida, no me abandones en medio de esta soledad, de esta soledad Y ahora nos vamos Con sentimiento La tofadora musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!